Puede mejorar en el momento en que los muchachos piensen que no siempre somos 11, no siempre somos 11. Es una quimera sobre decir, defendemos 11, atacamos 11. En Aucas defendían 3, 4, pero no defendían los 11. Defender los 11 significa no perder la pelota, la mejor manera de defender es teniendo precisión con el balón. El equipo, usted me dirá, uh, sí, pero la data dice que el 60%, pero ¿dónde tocaba la pelota? Ahora, en el momento que un equipo de 11, 9 están concentrados, están en la contención, los que no están participando en el juego ofensivo, en sostener la pelota en la mitad de la cancha, los que quieren generar profundidad, y los de arriba saben que van a tener 3 oportunidades en el cotejo o 2, no más, y tienen que invocar. Blanco entró bien, ahí vamos, Blanco, Carcelén tiene que ser titular, Briones tiene que ser titular, Jaramillo guarda en la banca porque es un gran jugador, pero andan en horas bajas. En el fondo, ¿quién va? Pizarro, Cangá, la línea 4 como que se acomoda mejor en este cuadro. Pizarro, Cangá, el portero parece que es indiscutible, pero jugadores buenos no voy a decir que son superlativos, pero tiene jugadores buenos, dentro de la calidad de 6 puntos y medio, eso tiene el Aucas, y para pelear el campeonato está. Ahora, sería una falta de respeto de quien está hablando, decir que el técnico es un desastre, no, el técnico no conoce todavía a los jugadores, es decir, primero tiene que armar la estructura, después el funcionamiento, no es primero el funcionamiento, después la estructura, la estructura es si vamos al bloque bajo, medio, alto y las transacciones, porque lo que falló en Aucas esta noche es tratar de recuperar la parte en el sitio donde se la perdió, por eso es que brilló Gaon en el segundo tiempo, porque no había recuperación pospérdida. ¡Gracias!